Iniciamos de esta manera, que bonita fiesta, JC Entertainment, comienza el sabor Vamos a ver de esta manera con un disco nuevecito, lindo y hermoso para que usted esta noche Se divierta, para que usted el día de hoy la pase de agasajo que comience La música y el sabor, suéltala Juanito ¡Juanito! Y llegó, el ente más gachondo Agarre, bolsa Voy, voy, voy Escucha eso, papi, verá Somos como lomo, subimos y subimos Hoy nos pueden viajar como siempre los pelicones de Nueva York, acabamos de llegar Va para Kevin, Meli, Juminel Son Sanito, Jordón, Morro Y van a dar el capi de México Chino, César, Braya Este chamaco, Belcal, Juanito, Juanito, Marigual, otra gente Van las peliconas Vamos a seguir La primera Esta noche para DCM, de la América, Belén Adriana, Yulia, Estefis, Wix El más odiado, Braya, Miguelito, Choque, Juanito, Tigre Ojo al coro Puros velitos Puros velitos Puros velitos Puros velitos Venga pa' la cuatro Llegamos con la conciencia buena, pero terminando Puros velitos Reconociendo como el más odiado grupo Y de Pineda Juin de Mayores Con sabor pa' el llen Príncipe Las ventregotas del éxito como siempre los reyes del Madrid Te espero Ya llegaron Alejandro Varela Fueron especial para todas las ventregotas Puros velitos Puros velitos Puros velitos 12 mil dólares, los reyes del maldito imperio, la cariñosa, la feliz, pues se va yo ya presente con su hermano, que está descansando, verás. El sonido que nació grande, venga a la guitarra, venga a la guitarra. ¡Púras estrellotas! ¡Púras estrellotas! ¡Púras estrellotas! ¡Activano! ¡Abranse que ya llegó toda la barra... ...Ensa Aoga a llegar a los niños! ¡Maldote! ¡Miinntad's Venida! ¡S oxen roja presentes! ¡Para el perro! ¡Vámonos adiós! ¡El Mara Osso! ¡De ver en los flacos, Ézpar Sambimar! ¡Desconocido el chapo, Miki Leches! ¡Eco! ¡Esta noche, mal amigos! ¡Sclan y su choqueño, Travis y Señor Marón! ¡Nillo, puro! ¡Pincho! ¡Nillo! ¡El overall de brazos! ¡Adelante de brazos! ¡No Veganso Mexicano y los soldados! ¡No Solo muesta ese kalibo! Para el ente más cachondo Sí Él es Juanito Lai Dale pati, dale En el chino los báqueos se levantó los esqueletos Se refiere el bolsador Haciendo acto de prensa ya para el flaco bando Miquelito cara, Matito Braya Mosca Sosa Chicho, Coma, Quimena, Chucha Para el especial para Miranda, Sammy, Boy Fabián, Suatín, Reño, Chépe Cucerrumba Todos los balsas Ahora paso deje de pasar Llega toda la banda de la 460 Papá los cholotes de Breta Acaban de llegar esta noche Para el jockey y el saco 1, 2, 6, 7, 2, 5, 2 Mampuchón Buenas besías papachón a Gasparín, Puig Divido en Saborchón, Puig Divido en Saborchón, Puig Divido en Saborchón, Puig Toda la gran familia El barra es el cielo Escúchala, despercebe Y ahora los soldados en la cuarenta y dos Dos, 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 dos El balo y el Sony Puro el soldado El vino ya llegó Para que lo baile Juanita A los reyes nunca les quitan la coluna Como siempre llegaron los mayadutos a mandar de esa hora a las doce Llegaron mis aijados Puro veneno Dito Jerry, D.A.Y.A.N. Samara Es el José Brayas del amigo Iden Kevin Aquel de otro que le da hueco la venenosa Y Kaviki Kimberly La Yos y la Yos León a la y chingas Mis aijados los venenos Soy el D.A.R. ¡Oh! 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 Escucha eso, mira Dicho lo dijo el Chombo, el balo que formó caroquintero El privado de la exceso como siempre va primero Reyes del Marito y Pario de la Baja De la talla o de la colpa ¿Verdad pasó el rey? ¡Príncipe Sombra! ¡Ayúdame un jueguito! ¡Venga para el perco! ¡Venga para el marco! ¡Tímido! ¡Emilio Bravo! ¡Renny Ronsalna! ¡Panel Vezerro! 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 Donito Nueva Rumba, Jorge Rumba, la audición perfecta. Somos hijos de Dios, pero llenos por el cielo como siempre, el sabor de todos los aigrados, el mero mero Luis, el rico, y el niño, y el niño, y el chico, 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 Hoy contigo, Corjito Rumba, toda la vida El famoso Joker Tu hijo de Nueva Rumba Ahí nomás con esta rola sabrosona Para iniciar y empezar y hacer música con este público Maravilloso, así que está con nosotros En esta bonita celebración de aniversario Continuamos